Ah, mira, se ve pantalla tras pantalla. ¿Puedes hacer esto? Sí. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí desde la comodidad de mi hogar. Vamos a empezar con esta transmisión. Y estoy jugando un poco con la cámara. Y, pues, el día de hoy, porque esto me lo han preguntado mucho, les voy a enseñar cómo convertir de Word a PDF. Y también voy a checar, voy a checar por qué algunos no pueden subrayar su texto PDF. Así que estén pendientes aquí en este, en este video en vivo. Espero que todo salga, salga bien. También no lo puedo hacer con un programa porque no podría hacerlo la transmisión en vivo. Mi internet, no sé si sea el culpable de que no pueda, no pueda transmitir en vivo mis dos pantallas. Así que, y también, obviamente, también voy a seguir checando sus blogs. Así que, vamos, vamos a empezar. Ustedes, ustedes decidan. ¿Qué quieren que haga primero? Cheque sus blogs o lo de los, cómo convertir los archivos. Así que, escriban, escriban, este, vamos a ver. Vamos a, primero, saludar a Car, a Eli, a Luis, Mauricio. Y, jeje, nos dice, buen Mau, el PDF. Bueno, pues, vamos, vamos a empezar con eso y después voy a seguir leyendo y revisando sus blogs. Ahí está el primero, el que voy a revisar, el de Eric. Vamos a ver. Sí, lo voy a checar tu blog, Eric. Pero voy a empezar con lo del PDF y después continúo con lo de, este, con lo de los blogs. ¿Qué les parece, va? Y, pues, les voy a poner mi pantalla, a ver, a ver si se ve bien. Porque, como les repito, el programa que tengo para hacer en vivo, si grabar mis dos pantallas, se me traba. No sé si sea mi internet o mi tarjeta de video, no lo sé. Pero, este, a ver, voy a, voy a intentar ahorita. A ver, vamos a ver si se ve bien. A ver, a ver, vamos a probar. A ver, ahí está. Espero que se, bueno, ahorita no se va bien, no se ve bien así, pero, pues, voy a iniciar. Voy a iniciar con un archivo cualquiera. Vamos a ver. Mientras, pues, sigan poniendo sus, este, sus comentarios. Y, es fácil, voy a abrir un documento aquí. Voy a abrir un documento. Y, van a ver lo fácil y sencillo que es, este, hacer, esta, esta conversión de archivos. Muy fácil. Ahorita, ahorita lo van a ver. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Espérenme. Ahí está. Bueno, no que carga. Bueno, ahí está, ya cargó, ahora sí. Cargó rápido. Lo ven. Lo están viendo. También me preguntaban cómo, este, poner el logo. El logo. Es muy fácil. Y, bueno, voy a empezar con el logo. Para que, este, un video completo. En esto. Pero, hay personas que, se están integrando a conocer. Bien, esta, estas herramientas. Y, es muy fácil. Insertar. Me escriban, escriban. Se trabó. Se trabó. Espérenme, no puede ser. Ahí está, ya. Ya, ya, ya estoy. Ya estoy otra vez. Estoy otra vez. Ahí está, ya. Ahí está, ya se ve. Aquí ya me veo. Aquí ya me veo. A ver si funciona esto. Y, vamos a empezar. A ver. A ver, vamos a ver. Estoy dirigiendo mi cámara. De todas maneras, si no quedara muy claro. Este, mañana subo este video ya mejor. Ya con un programita más chido. Para que no quede dudas de nada. Así que, vamos a empezar. Bueno, ahí estoy. Me estoy viendo. Y, aquí va. Este, van a insertar una imagen. Aquí. Y, vean. Aquí está. Aquí está. Voy a seleccionar esta imagen. Ahí está. Para que lo vean. Mañana sí lo voy a hacer mejor. Más bonito. Más a detalle. Vean. Ahí. Y, vean lo que está. Y, ya me va a abrir una, una, este, una ventanita donde voy a seleccionar la imagen. Como les repito. Como les repito, yo la guardo en mi, este, en mi escritorio. La voy a buscar. Se lee. Yo lo pongo en delante de texto. Y, ahí yo lo puedo mover como yo quiera. Vean. Ya vieron. Ahí está. Ahí está. Y, bueno, ahora. A ver. Estoy comando la cámara. Ahí está. Lo voy a dar. Voy a usar comandos. Para más rápido. Le voy a dar. En archivo. Bueno. Control G. Como ustedes quieran. Es fácil. Yo lo voy a dar en archivo. Y voy a seleccionar. Donde dice guardar como. Aquí ya le di clic. Y aquí viene lo importante. Vean, vean. Y aquí viene lo importante. La nomenclatura. Ustedes ya saben cuál es. Ustedes la van a la que viene ahí. En su. Este. En su archivo. Y van a dar aquí clic. Aquí abajito. Donde dice clic. Y se va a desplegar. Una serie de opciones. Aquí las ven. Son varias. Ya está. En PDF. Y ahorita en lo que. Voy a subir el video. Este video ya más bonito. Más a detalle. Como les repito. No tengo un programa. Mi programa no es. O mi computadora. No sé qué diablo sea. Y se los voy a hacer. Este. Más bonito. Lo voy a grabar. Para que lo vean. De todas maneras. Es muy fácil. Es muy sencillo. Si tienen dudas. Pues ahí. Este. Pónganlas. Y vean. En lo que estoy aquí. Ya. Ya se guardó. En PDF. Ya lo vieron. Van a seleccionar la opción. Que aparece. Que es como un plumoncito. Aquí. Veanlo. Vean. Aquí lo van a seleccionar. Ya está seleccionado. Y. Simplemente. Van a seleccionar su texto. Ya se. Este. Resaltó. Vean. Ya se subrayó. Y así de así. Licencillo es. Mañana lo voy a subir. Más a detalle. Y si no tienen dudas. O comentarios. Este. Voy a. Iniciar. O en lo que les surgen dudas. Voy a iniciar con esto. Checar sus. Blocks. A ver. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Vamos ahora sí. Empezar con lo bueno. En lo que. Surgen. Y todo ese rollo. Voy a iniciar. Checando sus. Blocks. Ya tengo aquí unos. Para ver cómo van. Para ver cómo van. Y vamos a empezar. Con el de. Eric. El del buen Eric. Vamos a. Checar su blog. Después voy con el de. Isabel. Isabel. A ver. Vamos a ver el de. Por cierto. Ustedes sintieron el temblor. De la. De la tarde. Fue. Fue como alrededor de las. Dos y cuarto. Más o menos. Cheque. Este. Comenten. Si ustedes lo sintieron. Fue. Con epicentro. Si no mal recuerdo. En. En guerrero. De. 5.7. Si no mal recuerdo. Y ahora sí. Vamos a checar su blog. Del buen Eric. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que sigan. Sigan poniendo sus blogs. Si quieren que lo revise. A ver. Vamos a ver. Yo por. Por cierto. Ahorita yo no tengo maestro. O no sé. No sé qué pasa ahí. Con mi materia. Nadie me ha revisado nada. No sé si sea a mí. Si sea a todos. No puedo avanzar. Ya acabé la unidad uno. Entonces. No sé qué pase. Porque no me han calificado. Mis actividades. Mis tareas. Todavía no abren la segunda unidad. No sé. Por cierto. Por cierto. Quiero mencionarles que también la escuela ofrece inglés. Por si no lo sabían. Inglés. Aquí también se ofrece en la universidad. A ver. No. No me da. Si les interesa eso. Pues también les puedo hablar un poco de eso. Para que. Mi buen Eric. Es de Blogspot. Blogspot. Tu cuenta. Es en Blogger. Es Blogger. O. ¿Qué es? ¿Por qué no me lo pusiste completo? Bueno. No me aparece completo. Eric. Nada más. Dinos. Si es. Este. De Blogger. Y en lo que pasa eso. Voy a revisar el de Isabel. Isabel. En. Ah. Mira. El tuyo es de Wordpress. Vamos a checarlo. A ver si está. Ahí está. Te voy a agarrarlo. Aquí nos dice. Tocayo. Hola chino. Lo que subimos a Blogger. Sube como. Este. Como. Como. Como imagen. O. A qué te refieres. A que sube como. Lo regular se sube como imagen. No sé. Si te refieres a eso. Mi buen Bernardo. Coméntanos. Coméntanos. Si es a eso. A lo que te refieres. No. No se ve mi pollo. A ver. A ver. Creo que ahí está. Ahí está. Y bueno. No nos da el acceso. A ver. Vamos a ver. Qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando. No me da. Buen Eric. Nos dice que es de. Wordpress. A ver. Ahorita lo checamos. Y vamos con el de. A ver. Ahí está. Su nombre de palabras. Un librito. Ahí está bien. Te gustan los idiomas. Pues aquí en la universidad. También dan inglés. No sé si. Este. Domines algún. Algún idioma. Inglés. Tienen un costo. Eso sí. No es mucho. A comparación de otros lados. Siento que es accesible. Este. Yo. Voy a ver si. Entro en esta. En esta siguiente ronda. La primera ronda. No pasé. Estaba enojado. Estaba haciendo mi examen de colocación. Y se me falló el internet. No sé qué pasó ahí. Se me acabó el tiempo. No pude contestar. Todas las preguntas. Y me mandó a. Desde el. Desde el inicio. Entonces. Pues no. No acepté. Ya dije. No. Ya no quiero. Entonces. Ahorita. Llegó otra vez la invitación. Voy a. Meditarlo. Para ver si me da tiempo. De aventarme. Mis clases de inglés. Si ustedes. Tienen chance. Tienen el tiempo. Pues adelante. También está. Esta opción. A ver. Nos dice. Estrella. Hola chino. He subido al blog. También la imagen. Ya que las instrucciones. Dicen. Punto cuatro. Publica la dirección de tu nube. En tu blog. Y compártela con tus compañeros. En el foro de presentación. Aquí. Aquí. Este estrella. Unos compañeros. Hacían. Ponían la imagen. Más aparte. Ponían la captura. De su nube. Así lo hacían ellos. Tú. Lo puedes hacer. Como dicen. Como tú creas. Conveniente. Ayer les preguntaba. Si. No tenían. Esta instrucción. Ya que yo. En mi blog. Así. Cuando lo revisé. Así estaba. Yo lo publiqué. En el foro. Y. También. Hice la captura de pantalla. Cuando lo publiqué. En el foro. Y esa fue mi evidencia. Que puse en el blog. Entonces. Aquí. Pues. Si. Las instrucciones. Dicen. Como. Aquí las estás poniendo. Así. Síguelas. Sin ningún problema. Y ahora. Si estoy con Elizabeth. Aquí está. Tu actividad uno. De tu blog. Lo hiciste en tu cel. Tu captura de pantalla. Pues. Está bien. Así. También yo lo hice. Sin problema. Aquí estás editando. Ahí está creando. Aquí estás creando tu perfil. Ahí está. En WordPress. Captura de pantalla. Aquí recuerden también que. Las capturas de pantalla. Pueden poner las que ustedes quieran. Hay unas que te dicen una o dos. Pero hay otros compañeros que. Pues. Suben más. No hay problema con eso. Es. Está bien. Aquí está. Tu blog. Y. A ver. Estamos conociendo a tus colegas. Ajá. Ahí estás. Ahí estás compartiendo. Bien. Mira. Estás. Ahí estás. Este. Socializando con tus compañeros. Bien. Pusiste bastantes capturas de pantalla. Ya está bien. No te limita. A cuántas. Y. Ya estás con tu nube de palabras. Bien. 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 Más bien. Solamente te falta tu actividad número dos de. La sesión. Número dos. Que están bastante fáciles. Lo de. Subrayar el texto. De. En PDF. Y hacer las capturas de pantalla. Veía en grupos de Facebook. Que preguntaban. Cuántas son las. Las capturas mínimas. Que. Que tienen que subir. Aquí no te especifica. Cuántas. Tú vas a decidir. Cuántas vas a poner. En mi blog. Yo puse. En su momento. Cuatro capturas de pantalla. Yo he visto compañeros que ponen 15. Ponen una de cada diapositiva. O cada hoja del archivo. Es este. A su consideración. Como ustedes quieran. Tú. Muy bien. Compañera. Eli. Entonces vamos. Vamos con otro. Vamos con otro. A ver. Ahora sí. El del buen. Este. Eric. Que. Que. Que no. No este. No estaba completo. A ver. Vamos a ver. A ver si nos da. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Sigan comentando. A ver. Ahorita vemos. Vamos a. A ver. Vamos a. A completarlo. Vamos a. A completarlo. Espérenme. Porque. A completarlo. Si no. No me va a dar el acceso. Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Y. Me está dando acceso. Vamos a ver. Si. No. No me dio el acceso. No me dio el acceso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a ver. ¿Por qué no da? A ver. Voy a. Ver si se puede hacer algo. A ver. Peri. No. 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 No me dice. Dice que no existe. Copia bien la. Este. La URL. Mi buen compañero. Pues otra vez. Ponla. Y yo la checo. Yo la checo. Así que. Este. Corre. Copia la URL. Y vuélvala a pegar. Mi compañero. Y vamos a ver. Nos dice Bernardo. Perdón. ¿Se ven como imagen? En algunos casos. Pues. Si es captura de pantalla. Pues sí. 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 Tienes que hacer la captura de pantalla. Y subirlo a tu blog. Lo de tu nube de palabras. Puedes poner la URL. Y también. Si quieres. Pues subir. La imagen. De tu nube de palabras. Pero si es muy específico. Cuando te dice. Captura de pantalla. Ya después. Pues tienen que hacer su archivo. En Word. Y ya los. Pues lo convierten en PDF. Sin ningún problema. Así que. Vamos a continuar. Con el de Raquel. Voy a checar su blog. De Raquel. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hasta ahorita. Estos días. La mayoría. La mayoría. Han subido bien su. Su. Este. Sus actividades. Entonces. Vamos. Vamos a ver. De otra compañera. Vamos a ver. De Raquel. A ver. ¿Qué tal está el de Raquel? Vamos a ver. Dice Melisa. No se ve bien el video. Este. Yo aquí. Si me veo bien. Yo si me veo bien. Aquí en mi teléfono. No sé qué pasa. Nos dice. Eliaza Rocha. Saludos. Gracias por tu apoyo. Desde Michoacán. Nos ven desde Michoacán. Eso. Eso es. Muy. Muy bueno. Déjenme recordarles. Que. Pues nos ven de todo. De todo México. También nos ven desde otros países. Nos ven desde Estados Unidos. Nos ven desde Perú. Nos ven desde Argentina. Entonces. Eso. Eso. Eso es muy. Muy bueno. Son mexicanos. Que. Pues andan. Andan. Que andamos regados por todo el mundo. Y ahora sí. El de. El del compañero. Ah no. Compañera. Raquel Espinosa. A ver. Ahora sí. Vamos. A ver. Tu. Blog. Desde el inicio. A ver. Aquí. Vemos. Tu actividad. Ajá. Entradas más antiguas. Moira las más antiguas. Ahí está. Ya nos puso. Eric. Su. Su. URL. Bien. Ahorita la checamos. Ahí está. Sí. Ahorita. Ahorita la checamos. No. No se preocupen. Ahí está. Tu actividad uno. Raquel. Ya editaste tu perfil. Bien. Hiciste una presentación. Bien. Y actividad dos. Compartiendo la. A mi URL. Ahí está. Bien. 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 Vamos a ver las. Las demás actividades. Hasta ahorita. Pues todo bien. No hay problema. Actividad. Número tres. Participando en el foro de presentación. ¿Quién soy? Ahí estás. Presentándote con uno de tus compañeros. Bien. Aquí. Otras capturas de pantalla. Bien. Bien. Ahí está. Tú pusiste varias. Está bien. Aquí no te dice cuántas. Tienes que poner. Como mínimo. Pues dos. Dos compañeros. Te tienes que presentar. Y estás con la sesión. Número dos. Actividad uno. Y ahí está tuve de palabras. Está bien. Pusiste la URL. Bien. Tu reflexión. Bien. Y estás. Aquí ya pusiste. Que lo publicaste. En tu. En el foro. Aquí estoy viendo. Que sí lo publicaste en el foro. Bien. Así yo también lo hice. Aquí la compañera Raquel. Lo publicó en el foro. Hizo una captura de pantalla. Cuando lo publicó. En su blog. Y la subió en el foro. Está bien. Está bien. Ya le pones la descripción. Y todo. Está bien. Está bien. Todo muy bien. Ahora estás con la actividad número dos. Que es ser estudiante en ambientes virtuales del aprendizaje. Texto subrayado. Y con comentarios. Vean. Ah, bueno. No pueden ver. Pero no. Pero vayan a su blog. Y este. Chéquenlo. Para que se den. Una idea. De cómo está. Tú compañera. Subiste tres capturas de pantalla. Está bien. En cada uno existe comentarios. Bien. Bien. Bastante fácil. Esta actividad. No tiene mayor complicación. Tú muy bien compañera. Bien. Bien. Y hiciste tu reflexión de la actividad. Este. Le pusiste. Actividad. En sesión dos. Actividad dos punto uno. Ah, que es lo de tu reflexión. Tú muy bien. Hasta ahorita. Vas bien compañera. Síguele. Síguele echando. Bastante ganas. Y vamos con. Vamos con otro. Vamos con otro. Ahora ya ven por curso borra. Y por qué me dicen chino. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vamos a continuar. Ja, ja, ja. A ver. Aquí nos dice Eli. Chino. Mandaron un mensaje. Qué imagen. No subieran. Porque se hacía lenta la plataforma. Ahí arriba. Ah. Y arriba San Luis Potosí. Nos dice Eli. Tengo ganas de ir a San Luis Potosí. A Michoacán. A todos lados. Tengo ganas de ir. Ah. Este mensaje es muy bueno. El que nos dice Eli. No sé si. Este mensaje. Les haya llegado a todos. Y sus docentes. Se los hayan confirmado. Recuerden que no todos los docentes manejan. Esta. Este mismo mensaje. Y si no se los han mencionado. Pues ustedes. Háganlo. Nada se los está impidiendo. Pero si tienen este mensaje. Pues también háganle caso. Para que no tenga. Problemas. Vamos a ver. Vamos a seguir. Leyendo. Nos dice Estrella. Gracias. Si no. Qué buena onda. Eres. Desde dónde nos ves Estrella. Recuerden. También que. Este. Voy a ir a visitar a la universidad. Cuando vayan a. A dejar sus papeles. Y también voy a este. Presentarme ahí. Voy a dejar en la página de Facebook. Qué día voy a estar. Para qué. Si son de la ciudad. Y quieren ir. Y quieren salir en el video. Y conocerlos. Pues adelante. Adelante. Ahí les estaré avisando. Y esperen la fecha. A lo mejor voy. Antes de que entreguen los documentos. Voy a darme una vueltecita. Y el día que entreguen los documentos. También voy a ir. A lo mejor uno. Dos. O tres días. Voy. No sé. Depende. Qué tal esté mi trabajo. En esos días. Y ahora vamos. A continuar. Ahora sí. Vamos con el de Eric. El de Eric. Vamos a verlo. A ver Eric. Que no pude ese rato. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Ustedes. Cómo se les está haciendo. Estas actividades. Estas. Estas dos actividades. Que. Para mí. Están bastante fáciles. Entonces. Ustedes. Qué piensan. Cómo lo sienten. Está fácil. Tienen mucho tiempo. Que no están. En contacto. Con estas. Herramientas. Tecnológicas. Ahí. Cuéntenos. Vamos a ver. Vamos a checar el de Eric. Por qué no. Lo puedo ver. A ver. Vamos a ver. Sigan poniendo sus. Sus. Vlogs. Para que los. Este. Los revise. Sigan poniéndolos. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya puse el de Eric. Está cargando. Vamos a ver. Qué tal. Qué tal está. Y por cierto. Nadie me puso. Se sintió el temblor. Yo sí lo sentí. Casi. Este. Casi avisaba. De mis compañeros. Que evacuaran. La. Este. El almacén. Ah miren. Ya. 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 Pude entrar. Eric. Mientras lo reviso. Pónganme. Se sintió en el temblor. No sean así. Que. Son insensibles. Yo sí lo sentí. Muy ligero. Eso sí. Pero. Sí. Sí lo sentí. A ver. Ahora sí. Vamos a checar. El. Vamos a ver. Está cargando. La. Sesión. Uno. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ver. Las entradas anteriores. A ver. Ahí está. Ya. Voy a tener que descargar tus actividades. Bueno. Aquí ya vi que hiciste la actividad uno de la sesión dos. Fue la nube de palabras. Primera entrada del blog. Vean. A ver. Pusiste en un formato o algo así Eric. Porque tengo que descargarlo para verlo. A ver qué tal. Vamos a ver. Igual un compañero de buen tocayo. Igual así lo hizo. Este puso. Lo subió por Google Drive. Puso la URL para que. De ahí le dieras click. Y te mandara igual a su. Este archivo. Así como tú también lo estás haciendo. Aquí tienes la. Actividad uno. Lo de tu. Blog. Editándolo. Ahí está. Dejaste. El link de tu. Blog en WordPress. Foro de presentación. Presentándote con tus colegas. Ahí estás. Poniendo la URL. Bien. Ahí comentando. Interactuando con tus compañeros. Las capturas de pantalla. Bien. Y hasta. Hasta ahí. Todo bien. Todo bien. Tú pusiste varias capturas de pantalla. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y vas bien. Vas bien. Ya vi tu nube de palabras. Vas bien. Sigue. Sigue. Echando ganas. Falta tu. Actividad número dos. De la sesión dos. Lo de. El texto en PDF. Hazlo. Échale ganas. Está bastante fácil. Ahora sí. Vamos. Vamos. Vamos con el de. Eli. Vamos a ver el de Eli. A ver. Qué tal están. Qué tal. Qué tal. Qué tal está. A ver. El de Eli. A ver. Vamos. A seleccionarlo. Ahí ya lo revisé. El tuyo. Eli. No recuerdo. Creo que sí. A ver. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. No te me preocupes. Ahorita lo checamos. A ver. El de Eli. Eli. Vamos a ver. Vamos a ver en lo que carga. Nos dice Diana Carranza. Hola, Chino. Yo no sentí el temblor. Soy de Tijuana. No. Pues no. Cuando lo ibas a sentir. Este. Día. Carranza. Perdón. No. El epicentro fue en Guerrero. Fue de 5.7. Y apenas. Y se sintió en la ciudad. No muchos lo sintieron. Yo de mi trabajo. Fui el único que lo sintió. Estaba en la compu. Y de repente. Sentí. Estoy mareando. Qué pasa. Y ya volteé a ver las lámparas. Y sí. Se estaban. Se estaban moviendo muy ligeramente. Pero pues afortunadamente. No pasó a más. Ah. Sí Eli. Ayer. Ayer. Este. La compañera Eli. Sí vi ayer tu. Tu blog. Y. Ajá. Esta actividad. No sé si. No la tenías. Sí. Sí lo vi. Sí. Estás bien. Aquí estás. Este. Subiendo la captura de pantalla. Cuando estás editando. Digo. Perdón. Estás subrayando. Tu. Texto. Tu archivo. De PDF. Está. Sí. Vas bien Eli. Échale ganas. Espera en la siguiente. Sesión. La última sesión. De la. Unidad 1. Que. Déjenme recordar. Porque. No. No. Soy bueno. Con esas. Con esas. Este. Fechas. Y las actividades. Y. En lo que lo hay otra vez. Este tipo de canales. Me han ayudado mucho. Gracias. Gracias Raquel. Esto. De esto se trata. De que. Se haga. Se les haga más fáciles. El interactuar. El. Familiarizarse. Con estas herramientas. Para eso. Es. Esta. Inducción. Para. Para que vayan conociendo. Más formas. Para hacer sus trabajos. Eh. Para que le vayan perdiendo miedo. A mover los archivos. A. Editarlos. Entonces. Después viene la parte de. De investigación. Esto también es muy fundamental. Para todo. Para todo. Todas las tareas que hagan. Eso sí. Tienen que. Referenciar. Tienen que. Poner. Fiche. Este. Bibliografías. Perdón. De todo lo que. Eh. Investiguen. Es muy importante. Eh. Citar. En formato APA. Todo esto. Eh. Se les va a ir haciendo. Común. Conforme vayan avanzando. Si son. Eh. Los próximos estudiantes. Esto va a ser parte. De su vida diaria. El buscar información. El poner. Bibliografías. Entonces. Échenle ganas. Para eso es esto. Síganle. Así. Vamos a ver. Uh-huh. Uh-huh. Nos dice él. El chino. ¿Por qué no puedo guardar. Mi PDF. PDF editado. No lo puedes guardar. Y. Vamos a ver. Si se puede. Yo recuerdo que si lo hice. Yo. A ver. Ahorita lo haces. A ver si. Si no me falla la memoria. Pones. Este. Guardar cambios. O guardar como. Si no mal recuerdo. Y ya. Eh. Lo seleccionas. Pones nombre. Lo cierras. Y lo vuelves a abrir. Chécalos. Y así. Te funciona. Que yo recuerdo. Si se puede. Si no. Pues ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos. Ah. Nos dice. Eh. Solo me sale. El recuadro. Y me sale. Guardar como. Y de ahí. No avanza. Ah. Pues sí. Ni me da opción. Eh. Sí. Como te digo. Eh. Puedes intentar. En otra compu. A ver si. Si esto ayuda. En la de tu trabajo. No sé. En otra compu. A ver si te facilita. Guardar el archivo. Inténtalo. Eh. Si no. Pues. Nos dices. Y ya vemos. Que otra opción. Te podemos. Buscar. Para. Ayudarte. Y ahora sí. Voy con el de. Eh. Voy con el de. Jejeje. Con el de Gloria. A ver. Vamos a ver. El de. Gloria. A ver. Vamos a checar. Tu blog. Gloria. A ver. No que lo. Lo selecciono. Y nos dicen. A ver. Sigan escribiendo. Dice. ¿Usted cree que me guste? No me hables de usted. Todavía soy un jovenzuelo. Para que me hables con mucho respeto. Eh. Que me pidan. El archivo más adelante. O solo con las. Pantallas. No. No. No te lo van a pedir más adelante. No. Eso sí que no. Lo que sí. Es que. Este. Te puedes apoyar con tus capturas de pantalla. Cuando hagas. El mapa. El mapa mental. En la. Es la siguiente actividad de la sesión número 3. Si no mal recuerdo. Entonces. Vean mi blog. Vayan a mi blog. Para que vean cómo lo tienen que hacer. Se den una idea más o menos de cómo tienen que hacer esa siguiente actividad. Todavía no. Este. Creo que todavía no se las abren. Porque. Todavía terminan la fecha para que entreguen lo de la sesión número 2. Y ahora estoy con el de Gloria. Ahí está. Con tu número de palabras. Tu reflexión. Bien. Tú muy bien. Este. Compañera Gloria. Échale ganas. Vas bien. No te rindas. Y también otro tema que me ha causado duda. O que he visto que tienen. Es acerca de los compañeros que aún no entregan sus primeras actividades. Y qué les digo a esos compañeros que. Este. Si fueron por causas mayores. Problemas externos. Y de imprevisto. Pues háganlo. Tienen todavía oportunidad. Hasta que no cierren la plataforma que es el 25. Ahí si no mal recuerdo. Ustedes me corrigen. Que suben sus evidencias. Háganlo. De todas maneras. Si es por otras cosas. De que se fueron de vacaciones. De. Etcétera. Cosas no tan importantes. Pues qué les digo. Pues de todas maneras. Háganlo. Súbanlas. Esto no quiere decir. O depende de cada persona. Si. Demuestran con esto. Su nivel de compromiso. Entonces. Ustedes valórenlo. Es este. Háganse esa pregunta. Si. Es que. Lo dejaron al último. Que les valió. También. Recuerden que. Muchos. Muchos compañeros. No. No accedieron a este último filtro. Se esforzaron. Por equis situaciones. No lograron pasar. Pero ustedes. Que están aquí. Aprovechen esta oportunidad. Y no. Y no la. Este. La tiren. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Con quien me quedé. Gloria. Ya. Ahora. Ya nadie está poniendo sus. Este. Sus blogs. Y ahora. Sí. Vamos a seguirle. En sus comentarios. Y. Gloria. Gracias. Chino. Saludos. Saludos. May. 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 ¿Qué edad tienes chino? Tengo. Este. Pues. ¿De cuántos me ven? De unos. No me veo tan. Tan viejo. Ahí adivínenle. Y ahorita. Pues. Les digo cuántos. A ver si alguien latina. A ver. De cuántos años. Me veo. Ah. Eli. 28. Este. Tibio. Tibio. Vamos a. A ver. 27. Gloria. Este. Tibio. Tibio. Están cerca. Están cerca. Vamos a ver. Nos dice Karina. Hola. Chino. Solo es una captura de pantalla. Tiene que ser. De las 15 páginas de. Eli. 30. No. O sea. Fría. No. O sea. Si me veo grande. No puede ser. No. Sí. 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 Te excediste un poco. Eli. 25. Raúl Bautista. Felicidades. Él sí latinó. 25 años. 25 años. Este. Todavía fuerte. Hago muchas cosas. Hay que echarle ganas. 25 años tengo. Eh. Entonces. Hay que. Hay que. Echarle ganas. Nos dice. Eh. Bernardo. Molestando otra vez. Ayer me dijiste que mis tres primeras actividades. Las subí como documento. En blogger. Deben ser. Como imagen. JPG. Eh. Estás chavo. Yo 57. Este. Bernardo. Yo te lo. Es una recomendación. Personal. Que. Eh. Lo subas como imagen. Como JPG. Eh. Es mi recomendación. Si quieres. Este. Nada más. Adjúntale. La imagen. Deja igual ahí el. Eh. La url. De Google Drive. Entonces. Es mi recomendación. Eh. Si tú. Gustas dejarlo así. También es aceptable. Entonces. Valóralo. Eh. Si tienes también. También dudas. También te recomiendo. Que le preguntes a tu docente. Para que. Te. Despeje. Completamente. Esta duda. Como te repito. Es una recomendación personal. Entonces. Checa los demás blogs. Para que. Pues también. Te vayas dando una idea. Entonces. Chécalo. Eh. Y. Ojalá te ayude. Este consejo. Vamos a ver. Argelia. Hola chino. ¿Cómo se suben las evidencias al foro? Si no mal recuerdo. Haciendo memorias. Ustedes. Este. Que lo están haciendo actualmente. Ayúdenme. Según yo. Te tienes que entrar al foro. Y. Le das en responder. Al. Al. Este. Al comunicado que dio el docente. Le das responder. Te despliega una barra. De opciones. Y. Un. Recuadro. Donde. Puedes escribir. En esa barra de opciones. Pones. Cargar imágenes. Que. La tienes en tu. No sé. En tu escritorio. En tu PC. Y la seleccionas. Y le das publicar. Eh. Si. No me equivoco. Así que ahorita. Ahorita. Este. Que me digan los compañeros. Si estoy bien. Entonces. Es muy fácil. En las evidencias al foro. Si. Si te refieres. A. A las evidencias. Y es muy fácil. En captura de pantalla. Eh. No sé si. A eso te. Te refieras. Compañera Argelia. Vamos a. Seguir leyendo. Nos dice. Tragaños. Cuatro. Tragaños. Soy joven. Todavía. Hago ejercicio. Bueno. De cuando. Este. Me despierto muy temprano. A correr. Bueno. No. No. Eso no es cierto. No. Bueno. Fuera. Apenas si me despierto para. Para irme a trabajar. Pero en las noches. O en las. Si. En las noches. Después de este en vivo. Me voy a ir a correr. Bueno. Eso espero. La lluvia. Que. Que cayó hace rato. Pues. A ver si me lo permite. Y. Nos dice. Juan. Gracias. Si no. No. Gracias a ti. Espero que mis consejos. Te ayuden bastante. Echarle ganas. Nos dice. Ana. Puedes ver mi blog. Y ver cómo voy. Si ahorita lo checamos. Nos dice. Maile. ¿En qué trabajas? Trabajo. En la industria farmacéutica. Trabajo en un laboratorio. Este. Farmacéutico. Donde. Este. No. No es muy difícil. Entonces. Me la llevo tranquilo. Algo estresante. A veces. Algo. Aburrido. A veces. También. Pues. Yo. Estaré ahí. Ahí. Se me olvida cada quincena. Cuando meto mi tarjeta. Se me olvida todo eso. Entonces. Es bueno. Es bueno. Me gusta. Eso sí. Me gusta. Ah. Mira. Yadira. Ya te. Adelantaste. Con el mapa conceptual. Aquí estoy viendo. Eso ya. Es parte de la actividad. Número uno. De la sesión. Tres. Si es así. Respondan con un sí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí tienes tu. Nube de palabras. Editando el perfil. Presentación. Tu blog. Ese estudiante. Bien. Tu. Texto. Subrayado. En PDF. Tres. Bien. Ahí estás. Pues sí. No le veo. No le veo problema. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Lo que no encuentro. Es lo de. Interacción con tus compañeros. No lo veo. Tengo que. Seleccionar uno de estos. ¿Verdad? Bueno. Mientras voy a ver tu mapa conceptual. A ver qué tal está. Es muy fácil. ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué programa usaste? Compañera. Yadira. ¿En dónde lo hiciste? Compártenos. Tu. Tu sabiduría. Yo lo hice en programas online. Así que. No. No. No es tan difícil. Pero. ¿Tú cuál usaste? A lo mejor si elaboraste acomodarlos. Pudiste haber usado también Word. También. Es fácil. Entonces. Compártenos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué programa lo hiciste? Hay otros que decían que. 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 Querían. Descargar programas. Yo no se lo recomiendo. Ya que no lo van a volver a utilizar. Yo lo. Yo les recomiendo. Que lo hagan en. En programas online. Es fácil. Y sencillo. Eje. Que viene la misma. Ah. Sí. Es cierto. La. La misma universidad. Te pone. Estas opciones. Y bastante fácil. Bastante fácil. Y hasta ahorita vas. Vas bien. Vas bien. No le veo a ningún problema. Vamos a ver. Aquí tú solamente. Subiste una captura de pantalla. Está bien. Está bien. Como les repito. No te dice cuántas subir. Hay unos. Que le tomaron. Le tomaron captura de pantalla. A todo. A todo. A todas las hojas del archivo. Aquí está. Prestación de mi blog. Bien. Vas bien. Vas bien compañera. Yadira. Y. Ah. Vamos a ver. Estamos viendo. Vamos a ver comentarios. En el. En el transcurso del día que me han dejado. Vamos a ver. Ah. Nos dice Chuy. Nos comentaba Chuy. Que. Vamos a ver. Déjale. Los. Déjale los comentarios. Dice. Tanto para llegar aquí. Y ahora voy. A perderlo todo. No puedo instalar. Adobe Acrobar. ¿Qué puedo hacer? Ah. Bueno. Aquí ya varios compañeros le han ayudado. Y. Pues. Yo les. Yo sugeriría. En un. Que descargaran una aplicación. En. No sé. En. Play Store. A lo mejor les puede ayudar. Ah. Mira. Aquí una compañera. Nos dice Esmeralda. Le responde. Puedes descargarlo en el tele. Descargarlo en el teléfono. Y. Esa es la opción. Que le. El más viable. La que yo. Yo le daría. Es. Bastante. Este. Fácil. Si no pudieran. Este. Pues nos dicen. Y lo checamos. Nos preguntan también. ¿Cuándo son las próximas. Fechas para la universidad? Seguramente. Si. Si. Todo sale bien. A lo mejor en julio. O agosto. Probablemente. Es cuando se abra. La siguiente. Convocatoria. Voy a leer otro comentario. Del compañero. Nereo. Nereo Méndez. Yo. Yo. Yo hice las. Otras actividades. Nube de palabras. Y. El soplayado del archivo PDF. Solo en la nube. Me da problemas. Para poder acceder. Y no me deja poner. La URL del archivo. A ver si me puedes ayudar. A ver. Ustedes. ¿Cómo la harían compañeros? Yo. Este. Copiaría la URL. Y la pegaría. En el foro. O donde la quieran pegar. Sin ningún problema. No sé ustedes. ¿Cómo resolverían. Esta situación? A ver. A ver. ¿Ustedes? ¿Qué? ¿Qué opinarían? Este. Nos dice. En uno de los videos anteriores. Cuando. La universidad. Dieron los resultados. Triste. ¿Por qué? Para mí. Estuvo bien. Que dijeran. El resultado. Bueno. Para uno. Si fue. Si fue malo. Pero bueno. Así es. Esto. Vamos a ver. El de Andrea. Su blog. De Andrea. Vamos a ver. Vamos a ver. Y. Carlos. Andrea. No te había visto. O no te recuerdo. Si ya. Ya. Abrí tu blog. A ver. Ahorita. Si. Te veo. A ver. Si lo recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? Por sus lugares. Donde viven. Está lloviendo. O llovió. Por aquí. Por mi casa. Si. No tan fuerte. Pero. Si estuvo algo. Algo refrescante. No puede entrar. ¿Por qué contigo no puede entrar? Entré el de una compañera anterior. Igual. Que es de WordPress. Y me dio el acceso. Sin ningún problema. Y aquí con el tuyo. No me deja entrar. Porque necesito. Registrarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Alguien sabe por qué? No me quiero registrar. No me quiero registrar. Así que voy a. Voy a intentar otra vez. Voy a intentarlo. Eli. No. Estamos bien secos en San Luis. Ay. No manches. No manches. Me imagino calor. ¿Qué va a ser? ¿Alguien nos ve de Aguascalientes? ¿Cuándo es la feria de San Marcos? Por allá. Si alguien sabe. O si ya empezó. ¿Qué saben ustedes acerca de eso? Dicen que se pone bueno. Yo la verdad nunca he ido. No sé si ustedes han tenido. La oportunidad de. Asistir. A esta feria. Yo a las únicas ferias que he ido. Es a la feria de mi pueblo. Y. Y también. Ah. No sé si. Si les comenté. De que. Fui a la feria de la nieve. En Tulio de Hualco. ¿Ustedes. Conocen esa feria. O si son de la ciudad. Si han escuchado de ella. Está. Pues está bastante bien. Este. Depende también del lugar. En el que. En el puesto. En el que vayan a comprar. Porque la verdad. Luego sí. Te hacen enojar. Bastante. Diría yo. Pero se pone bueno. Se pone bueno. Hice un video acerca de ese. A ver si. En estos días. O en fin de semana. Lo. Publico. Para que más o menos. Vean. Qué tal está. Qué tal se pone la feria ya. Me estoy registrando. Aquí. En el de. En WordPress. A ver si me da acceso. Para ver. El blog. De la compañera. A ver. Vamos a ver. Ay. Ya me dio calor. Vamos a esperar. Gerardo del Valle. Qué onda. Saludos. Espero que estés bien. A ver si ahora sí podemos acceder. Pásanos. La URL de tu blog. Para ver si lo podemos checar. No. No puedo entrar. No. Ahorita no. No hay tiempo para eso. No. No puedo entrar. Compañera. Andrea. A ver. Dinos tu duda. Gerardo. Vamos a ayudar. No. No puedo entrar con Andrea. No sé por qué. Ya seleccioné. Ustedes sí pueden entrar. A ver. Chequenlo. Si ustedes pueden tener acceso. Yo no. No sé por qué. Ya me metí. Ya me metí a otros de WordPress. Y sí me da el acceso. Sin ningún problema. No sé por qué. El de la compañera Andrea. No me da el acceso. No sé por qué. Desconozco. Esa situación. Y es lo que esperamos que el buen Gerardo nos ponga su duda. Nos ponga su duda. A ver qué. En qué le podemos ayudar. Nos dice. Nos escribe Rosarito Hernández. Y dice. Buenas noches. Gracias por tu apoyo. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos. Saludos, Rosarito. Espero que estés muy bien entregando todas tus actividades como se debe. ¿Qué tal el calor está por allá? La lluvia. No sé. El clima. ¿Qué tal por allá? Cuéntanos. Por aquí está. Bajó la temperatura por la lluvia. La verdad. Bajó un poco la temperatura. En lo que ponen sus dudas y comentarios. Déjenme decirles que. Tenemos página de Facebook. Ahí también se pueden. Unir. El chino oficial. También estoy a punto de. Estoy a punto de. Voy a hacer una encuesta en YouTube. Para que si gustan apoyar. Sus ideas van a ser bastante buenas. Este. Tengo la idea de salir a lugares. No sé. De comidas. Etcétera. Para. Para hacer videos. Y si ustedes están de acuerdo con eso. Para también. Si gustan. También darle un poquito de variedad. Al canal. Recorriendo varios lugares de la ciudad. Pueden ser lugares de comida. O lo que sé yo. Voy a dejar una encuesta. En estos días. Para que. Este. Si quieren. Apoyen. Que su opinión. Es muy valiosa. Recuerden. Es muy valiosa. Aquí en este canal. Y los voy a tomar mucho. En cuenta. Y bueno. A ver. Nos dice Gerardo. Nos pide una nube de palabras. Nos proponen. Taxedo. Pero no carga. Y me dice. Que con Chrome. Se complica. Buscar. Buscador. Cargará bien. Este. Pues puedes usar otros. Otros programas. No necesariamente. El que te da la universidad. Puedes utilizar otros. También bastante fáciles de hacer. Bastante fáciles de. Usar. En el video anterior. Uno o dos videos anteriores. Que publiqué ayer. Si no mal recuerdo. Este. Yo. Hice. Una nube de palabras. Con otro programa. Que no es el que te propone la universidad. Y ahí. Chécalo. Es bastante fácil. Este. Si no te carga el de. ¿Cómo se llama? Texodo. Algo así. Usa otro. Sin ningún problema. No. Necesariamente. O forzosamente. Tiene que ser. De. Ese programa. Chécalo. Y espero que te ayude. Y te hayamos resuelto. Tu duda. Muy buen. Gerardo. Y vamos a ver. Ah. Mira. Lo que sea. Y me suscribo menos de política. Bueno. Aquí ya. Qué bueno. Qué bueno que. Saludos. Medicina. Clic. Que nos das tu opinión. Eso sí. Es muy válido. Y lo de. Crea dos canales. También lo he estado pensando. Este. Podría. Podría funcionar. Este. Sí. Tengo la idea de hacer otro canal. Entonces. Todavía no tengo bien. De qué. De qué. Tengo dos que tres opciones. Y lo voy a. Lo voy a meditar. Xavi Alonso. Hola chino. ¿Vas a hacer video de la sesión número tres? Por supuesto que sí. Claro que sí. Voy a. Seguir haciendo esos videos. Hasta el día. Hasta el día. Que. Vayan. A. Registrarse. Y seleccionar sus materias. Hasta ese día. Voy a hacer videos. Y más adelante también. Y. Y así. Pero sí. Voy a hacer videos de todo. Y buen. Xavi. Ana. Lo del mapa conceptual me sale. En la. En la lección tres. De la unidad uno. Ya voy por. El powerpoint de publicidad. Creo que. Eso sigue. Sí. Así es. Eso sigue. Bien. Yadira. Sigue le echando ganas. Este. Si tienes este. Este tiempo libre. O. No sé. Tus actividades. Para hacerlo. Adelante. Hazlo. Sin ningún problema. Emma. Hola chino. Una duda. Toda la evidencia de la unidad uno. No son en el mismo archivo pdf. O es por separado. O por sesiones. Gracias. No. Todo va a ser en un mismo. Eh. Y solo. Uno. Eh. Archivo. De pdf. Emma. Todo. Todo va a quedar. En un. En un solo archivo pdf. Así que. Tómanlo en cuenta. Vamos a ver. Eli. Testimonios de licenciaturas. O TCU de la unidad. Me estaría buena. Ah. Mira. Qué buena idea. Qué buena idea. Para eso. Quiero que también. Ustedes apoyen. Me retroalimenten. Tien. Ya tengo. Estas dos ideas. Eso. Eso suena bastante interesante. Voy a tratar de conseguir. Esos testimonios. Este. Estar al pendiente. De las. Próximas. Graduaciones. Y lanzarme. Obviamente. Si son aquí en la ciudad. Pues si me lanzo. Ya veo como el agua. Y me lanzo. Eso estaría bien. O si no. Buscar compañeros. Que ya hayan ingresado. Que. Si son de aquí. De la ciudad. Si los puedo ver. Si tienen la disponibilidad. También de. Salir en este video. También he tenido la idea. De. Ir a las oficinas. Entrevistar. Algún personaje. De la. De la institución. A ver si nos regalan. Unas palabras. Su opinión. Y así. Este. Meterme poco a poco. Para conseguir. Eh. Más entrevistas. Qué sé yo. Que les. Que les puedo ayudar. A todos ustedes. Así que. Lo voy a. Lo tengo en mente. Y nada más. Tengo que esperar. La oportunidad. Para. Empezar. A hacerlo. Vamos a ver. Y muchas gracias. Por sus consejos. Vamos a ver con. Meli. Chino. Hace un canal. De videos. Donde. Visites lugares de tacos. Y los pruebes. Desde el. Lo más sencillo. Hasta lo más lujoso. Estaría increíble. Meli. Si estaría bien. Si estaría bien. Eh. Nada. Nada más aquí. Que el. Pequeño. El pequeño. Problema. Sería. De los lugares lujosos. Este. Ahí sí. Sí tendría un poquito de problema. Lo de los tacos. Pues sí. Este. Sí. Hay bastantes lugares. No. Muy accesibles. Pero. Los demás. Este. Ingresos. Pues sí. Me costaría un poco de trabajo. Este. Pero. Sí. Lo. Lo voy a tomar en cuenta. Es. Buena idea. Así que lo voy a. Lo voy a checar. Gerardo. Chécalo. Saludos. Chino. Gracias. Bien. A ti. Igual. Gracias. Rosalito. En WordArt. Se hace mejor la nube. Y se puede poner el link. Ya lo logré. Ah. Mira. Aquí hay otra opción. Del compañero que no podía. Text. Or. Text. O algo así. Aquí lo pueden hacer en WordArt. Lo pueden utilizar. Bastante fácil. Por lo que nos dice la compañera. Alan. ¿Qué onda bro? Oye. No puedo descargar. Ser estudiante en ambientes virtuales de aprendizaje. Ah. No manches. ¿A qué se deberá? ¿Qué puedo hacer? Lo intento descargar en Google. Pero ya está editado por alguien. Ay. Ay. ¿Qué podría ser? Este. Puedes preguntar. Te recomiendo. Si tienes ahí contactos. No sé. En grupo de Whats. O de Facebook. Que si son tan amables de. Pues pasarte el archivo. Sin editar. Eh. Ya. Si ellos. Lo deciden. Y. Te lo quieren pasar. Pues adelante. Que ahí. Este. Lo puedes empezar a hacer. Si no. Si no se podría. ¿Qué puedes hacer? Este. Híjole. No sé. ¿Alguien de ustedes le sale así? Para que puedan ayudar al buen compañero Alan. Para que continúe con sus actividades. Que. Que pueda este. Pasar el link. O algo así. Para que lo puedan descargar. El buen Alan. Póyenlo. Andrea. Pues nos pone caritas así de. Pues sí. No. No. Pude elaborar. No pude acceder. No. 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 No sé por qué con el tuyo. Yo no puedo. Hay que checarlo. A ver qué puede ser. Xavi. Alan. Si gustas. Yo te lo pasaba. Mira el buen. Este. Xavi. Ya se ofreció a pasárselo. Alan. Gracias. Por tu apoyo. Y. Este. Sigue. Sigue. Este. Sigue. El. El consejo. O el apoyo del buen Xavi. Rosarito. No hay duda. El link del blog. Así como Andrea. Y. Bueno. Si lo quieres poner aquí. En. En el video. Rosarito. Pues solamente. Copia la url. De tu. Este. De tu blog. Y lo. Lo copias. Y lo pegas aquí. Es muy fácil. Jesús. Nos dice. Oye chino. El link de la nube de palabras. La tengo que poner forzosamente. Con mi captura de pantalla. Es suficiente. Bueno. Yo te recomiendo. Que pongas la. También la url. Porque. Si no más recuerdo. La. En las especificaciones. Te dice. Que tienes que poner. La url. De tu. De tu blog. Digo. De tu blog. De tu nube. Y. Compañeros. Si lo han puesto. Entonces. Tú decides. Si. La quieres. Integrar o no. Yo. He visto. Que si lo han puesto. Entonces. Este. Te lo dejo. A tu consideración. Si nada más. Crees que es suficiente. Con la captura de pantalla. De tu nube. Adelante. Está bien. Pero. Te daría un plus. Un pequeño plus. Al poner la url. Es mi consejo. Que yo te doy. Y. Espero que. Lo consideres. Alan. Vale. Gracias. Que no. Le te mando un mensaje. Ahí está. Ya se están apoyando. Es el chiste. De. Este canal. Que también se. Apoyen. Entonces. Voy a. Este. Voy a. Hacer un video. Donde. Les voy a. Enseñar. Más bonito. Más a detalle. Sobre. Cómo. Este. Compartir su archivo. Es muy fácil. Entonces. Este. Sigan apoyando el canal. Aquí ya. Alan. Le está dejando su número de WhatsApp. Para que se. Se apoyen. Esto también ayuda mucho. Entre nosotros. A. Que se apoyen. Gracias por suscribirse a este canal. Ya somos más de mil trescientos. Me llena mucho de felicidad. De que. Más compañeros. Se suscriban a este canal. Que compartan. Que vean que aquí. Si se apoya. Se apoyan. Entre todos. No solamente yo a ustedes. Sino a ustedes. A mí. Es recíproco. Eso me gusta bastante. Les estoy pidiendo. Opiniones. Acerca de más videos. Me las están dando. Esto. También. Es muy bueno. Y este. Para que. Para que. Crean. Este. Sea un creador de contenidos. Que a ustedes les gusta. Que. Le. Que el momento. Que ustedes vayan a YouTube. Y vean al chino. Ya. Ya subió un nuevo video. Lo quiero ver. Esa es la finalidad. De que apoyen. De que vean. Todos los videos. Esto. Va a ayudar. Bastante. A todos. A todos nosotros. Nos dice Eli. Chino. Es un grupo. De Whatsapp. Este. Podría. Podría. Este. Lo. Lo. Lo tendría que pensar. Bueno. No pensar. Sino que lo tendría que ver. Porque luego. Este. No estoy mucho tiempo. En el. En el. Entonces. A lo mejor. Si para que ustedes. Se interactúen. Pues si estaría bien. Este. Lo voy a. Déjenme pensarlo. Este. Y. Y. Se lo voy a decir. Déjenme pensarlo. En estos días. Ya que. No sé. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Eso sí. Les puedo decir. Lo voy a pensar. Para que. Este. Si me animo a hacer un grupo. De Whatsapp. Se lo. Yo. 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 Se lo voy a decir. Nos dice Jacqueline. Hola chino. ¿En qué semestre vas? Y para qué carrera. Nos dice Jacqueline. Yo voy para. Tecnología ambiental. Yo estoy en tecnología ambiental. Mejor dicho. Y voy en el. Se podría decir. En el segundo semestre. Sí. Creo que sí. En el segundo semestre. Este. Entré el año pasado. ¿Qué más les puedo decir? Entré en mi segunda opción. Bueno. En mi segunda vuelta. Este. También. Este. Me costó un poquito de trabajo. El examen de matemáticas. La verdad. Soy sincero. Y. No sé. Soy como que masoquista. Porque. Se me dificultan un poco las matemáticas. Pero ahí estoy. Ahí estoy. En esto de ingenierías. Además de matemáticas. Me gusta esto. No sé por qué. Pero me gusta. La química. Pues también. Le doy a la química. A la física. Más o menos. Este. La historia. En mi materia de historia. La verdad. Déjenme decirles que me gustó bastante. No sé por qué. Me gustó bastante. Es muy buena. Los contenidos que te dan. Para que tú investigues. Son muy buenos. Me gustaron. Bastante. ¿Qué más? Meto poquitas materias. Meto poquitas materias. Al semestre. Ya que. Por mis actividades. No puedo meter todas. Este. Si ustedes tienen muchas cosas que hacer. En su. En su día. En su semana. Yo les recomiendo. De que metan. Pues pocas materias. Que vayan probando. Si pueden. Con. Con. Mínimo. De tres materias. Cuatro. Si ustedes tienen bastante tiempo. O no tienen tanta responsabilidad. O como lo quieran llamar. Pueden meter. Seis materias. Y un máximo de. Ocho materias. Entonces. Esto. Pues ya. Ustedes lo decidirán. En su momento. Nos dice Alan. Chino. Por último. Te dejo mi blog. Para ver si lo puedes checar. Una checada. A ver cómo voy. Y si tienes algún consejo. Para mí. Pues échalo. Échalo Alan. Para ver. Tu. Blog. Ahorita lo checamos. Vamos a ver. Qué. Vamos a ver. Qué tal. Está tu blog. Así que. Vamos. Ahorita. Que no lo pongas. Por cierto. Déjenme decirles. Este. Gracias a todo su apoyo. Que le han dado a este canal. Por ver los videos. Por verlos en vivos. Por estar apoyando. Este. No me da cosa decirlo. No sé cómo lo quieran llamar. Ya se activó la monetización en el canal. Es gracias a su apoyo. Este. Por ver los videos. Por compartir. Que más se suscriban. Más compañeros. Ya se pueden monetizar. Bueno. Ya están monetizados los videos del canal. Mil gracias por su apoyo. Y también. Este. También ya está activada. Como ustedes lo pueden ver. El super chat. Este. Es esta. Esta barrita. De. Que tienen en su pantalla. De signos de pesos. También ya está activada. Todo esto. Gracias a su apoyo. Por ver los videos. Como les repito. Mil gracias. Y vamos por más. Vamos a. A buscar más suscriptores. Que se unan a esta comunidad. Que crezca. Mucho. Que crezca mucho. Y. Mil gracias por su apoyo. Y vamos a ver. Nos dice Mar. Muchas gracias. Por todos sus consejos. Y tus recomendaciones. Gracias a ti Mar. Y ahora sí. Vamos a ver. El. Blog. De Alan. Nos dice Meli. Muchas felicidades chino. A ti. Excelente video. Gracias a ti Meli. Por. Seguir. Viendo este video. Y seguir el canal. Vamos con el de Alan. Y después vamos con el de Xavi. A ver. Qué tal están. Vamos a verlos. Qué tal van con sus actividades. Actividades. Yo sé. Yo estoy seguro que van bien. Yo no dudo que. Hayan. Hayan hecho algo mal. Ahorita los checamos. Vamos a verlos. Y ya estoy. Ya estoy con él. A ver. Así. Ahora sí. Vamos a empezar desde el inicio. Ahí está. Sesión. Sesión 1. Actividad. Sesión 1. Actividad 1, 2 y 3. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Katsali. Nos dice Chino. Me rechazaron. No. ¿Cómo crees? Katsali. No te preocupes. A mí también me rechazaron la primera vez. No te desilusiones. Si quieres intentar. Este. Entrar aquí a la universidad. Por el próximo examen. Adelante. Inténtalo. Recuerda también que. Si. Tu deseo es. Ya. Empezar a estudiar. De inmediato. Recuerda que. En el canal. Hay un video. En el cual hice. Donde hay varias universidades. En línea. En el cual. Orgullosamente. La UNADEM. Está en segundo lugar. De las. Mejores escuelas en línea. Ranqueadas. En el país. Y después de la UNAM. Este. Para mí. En lo personal. Pues. En oferta educativa. Está más completa. La UNADEM. Es cuestión de. Perspectivas. Y opiniones. En tercer lugar. Está la universidad. De Guanajuato. Si no mal recuerdo. Que. En esa universidad. Puedes entrar. Este. Cuando tú quieras. Hay dos. Dos. Una. O una fecha. Cada mes. Checa el video. Te puede interesar. Si es que. Te interesa. De inmediato. Este. Continuar con tus estudios. Si no. Ese paciente. Espera. A la segunda vuelta. Y ahora sí. Vamos con el de. El buen compañero. El buen compañero. Ahí donde está tu nombre. Jesús. Ahora sí. Ahí está tu actividad. Lo número uno. Lo de tu blog. Blogger. Actividad dos. Esta actividad tres. Conociendo a tus colegas. Ahí estás compartiendo la URL. De tu blog. Y tú muy bien. Muy bien. Ahora vamos con la. Sesión. Número dos. Ahí está tu reflexión. Y. Modelo educativo. Este es este. Bueno aquí yo. Tengo una opinión. Acerca de. Me imagino que la que aparece aquí. Es tu número de palabras. Mi buen compañero. A ver ahorita. Dinos. Qué tal. Este. Si es esto. La verdad. Este. Yo te sugiero. Que. Utilices. El. Los programas. Que te da la universidad. O que vayas. Al. Video de ayer. En donde. Hice una nube de palabras. Que te pueda ayudar. En lo personal. Yo. Es una opinión. Con todo respeto. Para. Este. Si alguien lo ve. Parece. Un. Nada más. Un listado de palabras. Entonces. No sé. Si este sea tu nube de palabras. Compañero. A ver ahorita. Si nos puedes decir. Si este es tu nube de palabras. O estoy. O este. Equivocado. Le di aquí. Aquí en actividad 1. Sesión 2. A ver. Sí. Sí. No sé. Ahorita que nos comentes. Yo te recomiendo eso. De todas maneras. Chécalo. Tu nube de palabras. Chécala. Checa los blogs. De otros compañeros. Checa mi blog. También si quieres hacerlo. Mi blog es. Bernardo Jiménez. Unad. Punto. Blogspot. Punto com. Para que te des una idea. De ahí en fuera. Lo demás está bien. Ahí en lo que yo tendría. Como que un poquito de duda. Este. Como te digo. Parece. Un. Nada más. Un listado de palabras. No tiene la forma de. Como los otros compañeros. Tu nube de palabras. Ahí. Chécalo compañero. Espero te ayude. Mi. Opinión. Y vamos con el de. Este. Xavi. Con el de Xavi. Nos dice Alan. Gracias a ti. Nos ayuda bastante. Echale ganas mi buen Alan. Que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Vamos con el de. Con el de. Xavi Alonso. Vamos a ver. Qué tal va. Qué tal va el compañero. Qué tal va. Vamos a ver. Está cargando. Me está tardando. Y. Ah sí. Ala. Nos está diciendo. Que lo hiciste solamente. Como listado de palabras. Este. Chécalo compañero. Ojalá mi opinión te ayude. Checa los otros blogs. Para que veas. Este. Compares. Tu nube de palabras. Con la de los otros. Y esto te ayude. Y no solamente a ti. A ti. Sino que. En tu calificación. Hoy estamos en el de. La compañera. La compañera. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. La compañera. No ve tu nombre. Ahí está. Kimberly. Ahí está. Vamos a ver. Vamos de chismosa. Tu blog. Vamos a ver. Mira. Qué es lo que les digo. Aquí. La compañera. Lo hizo. Si no. Si no veo. Veo bien. En. En. Wordpress. En el de ella. Sí pude entrar. No sé. Por qué. El de la otra compañera. No puedo acceder. Este. No sé. A qué se deba. Esta. Esta situación. Estas cosas. Del demonio. Por qué. No puedo acceder. Al de la compañera. Y al tuyo. Sí. Me causa duda. Unidad 1. Sesión 1. Aquí está. Tu. La presentación. Con tus compañeros. Bien. Ahí. Interactuando con ellos. Bien. Quién soy. Quién eres. Todo bien. Creando tu blog. Bien. Y editando tu perfil. Bien. 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 Tu. Este. Nube de palabras. Nos compartes la URL. Muy bien. Muy bien. Y ya hiciste la. Seleccionaste. Subrayaste. Tu. Tu. Tu documento. A ver. Sí. Está bien. Lo subrayaste. Lo recortaste. ¿Verdad? Sí. Sí. Lo recortaste. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Recortaste la imagen. Porque se ve. Este. No se puede. Este. La barra de herramientas. Ni nada. ¿Verdad? Pero. Pues. Está bien. Está bien. Tú. Muy bien. Vamos a ver. Ah. Mira. Nos dice Graciela. Mi nube la hice en. En. Cloud. Muy fácil. E intuitiva. Aún más fácil en. Word. Art. Porque. Este. Tag. Tú. Vamos a checarlo. Nos dice Zack. Ilumínalos. Los ilumino. Los ilumino. Con mis opiniones. Y sus opiniones también son muy valiosas. Y vamos a ver el blog de la compañera Graciela. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Ahí está. También mi pollo. Mi pollo los ilumina. Xavi. Vamos a ver. Es chino. No. Gracias a ti compañero. Vamos a ver el de la compañera Graciela. Ella nos dio otra opción de cómo hacer tu nube de palabras. Muchas gracias compañera. Por compartir esta otra forma de realizar las actividades. Ahora vamos a ver. Aquí está tu. Este. Tu primera sesión. Ahorita vamos a verla. Yo sé que lo estás haciendo bien. Lo intuyo. Digo lo presiento. Que lo estás haciendo bien. Ahí está. Lo de tu perfil. Bien. Esperen. Esperen. A ver. Actividad 1. Creación de mi. Sesión 1. Actividad de. Ajá. Sesión 2. Modelo educativo de la UNAD. Bien. No veo compañera. No veo. Lo de. Este. Las capturas de pantalla. Tu conversación con los compañeros. Este. Ah. Ya la vi. Ya la vi. Aquí está. Creando tu blog. Conociendo a mis colegas. Bien. Ahí está. Vas bien. Ahí está. Liste. Con. Captura de pantalla. Desde tu cel. Sí. Ahí está. Sí. Así es. Compartiendo la URL. De tu. De tu blog. Aquí. Aquí. Te recomiendo. O es una sugerencia compañera. De que. Cheques nuevamente la actividad que le das. Porque dice. Al menos dos de tus compañeros. Y que a eso le tomes captura de pantalla. Yo te sugiero compañera. Este. Graciela. De que. Anexes. Este. Otras. Otra captura de pantalla. No sé. Donde le. Estés comentando a otro compañero. Porque. Aquí nada más. Veo. A ver. Déjenme seleccionarla. Nada más veo que. Este. Estás publicando el. El. Blog. Déjenme checar. Si no estoy equivocado. A ver. Déjenme. A lo mejor. Estoy equivocado. Tú dime compañera. Vamos a ver. Creando mi blog. A ver. Ahorita que nos digas compañera. Lo que yo ahorita veo. No sé. A lo mejor estoy mal. Este. A ver. Ahorita que nos dices. No. No estoy visualizando. Lo de. Este. Que estés interactuando. Con tus colegas. Con tus compañeros. Les estés haciendo comentarios. Y que hagas captura de pantalla. Y lo subas aquí a tu blog. Nada más veo la de. Cuando estás publicando. La URL de tu blog. Entonces. Chécalo compañera. A lo mejor estoy mal. Ahorita tú me dices. Para que. Este. Poder. Ayudarnos. Mutuamente. Vamos a ver. De ese. Quí. Nos dice. Ramón. Chino. Vi. Este. Voy conectándome. Ya hablaste. Ya habrás hablado del texto resultado. En. Adobe. Este. Sí. Sí. Ya hablamos de eso. Pero. Pues dinos. ¿Qué quieres saber? En qué. Este. En qué. Te podemos ayudar. Ahorita lo repetimos. Sin ningún problema. Tú dinos. Nos dice. Oscar. A ver. Vamos a checar su blog. En lo que está. Nos dice. ¿Qué aplicación o página me recomiendas para hacer la nube? Hay que descargarla. O desde el navegador. Alan. Desde el navegador. Este. En el video. De. Ayer. Si no mal recuerdo. Ahí yo lo hice. Ahí. Ahí dejo el link. Donde yo hice la nube de palabras. Ese te puede ayudar. Chécalo. Es muy fácil de usarlo. Este. Puede ayudar bastante. Vamos a ver. Emma. Hola chino. Estoy intentando entrar a mi blog. Pero. Este. Ya tengo acceso. Me aparece. Me aparece crear blog nuevo. ¿Qué hago? ¿En dónde hiciste tu blog? Este. Blogger. Wordpress. Wix. A ver. Que a lo mejor. Podemos ayudar. Graciela. Si subí las dos capturas de pantalla. Interactando con dos colegas. Ah. Mira. Qué bueno. Qué bueno. Que nos aclaras. Esto. Graciela. Gracias. A lo mejor. No lo estoy checando bien. Es que. Aquí como que luego los temitas de los blogs. Luego se complican. Porque unos si aparecen fácil. Y otros. Hay que andarles buscando. Entonces. Si dices que si están. Perfecto. Perfectísimo. Y de ahí pues vas bien. Solamente continúa con tus. Este. De más. A tu siguiente actividad. Que es la de subrayar el texto en PDF. De ahí afuera vas bien compañera. Echale ganas. Echale ganas. Tú puedes. Este. Busca en el historial. Ema. Lo dice Eli. Busca en el historial Ema. No entendí. A qué te refieres. Ramón. Les dejo mi blog. Ojalá puedan pasar. A dar algún comentario. Está el blog de Ramón. Ahí si quieren pasar. Echarse una vuelta. Para que le. Este. Le hagan un comentario constructivo. Alan. Vale. Muchas gracias. Chécalo hermano. Yo sé que te va a ayudar. Si no. Aquí dieron otras opciones. En WordArt. WordArt. También lo puedes usar. Dicen. Nos comentan. Dicen que es muy fácil de utilizarlo. Nos dice Ema. Lo hice en Blogger. Ya no tengo acceso. Me aparece la bienvenida. Y dice. Crear blog nuevo. Ayúdame. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué te da esa opción? Este. Vamos a ver. Yo para entrar el mío. Solamente pongo. En el. En el buscador. Nada más pongo Blogger. Blogger. Y en automático. Me aparece mi cuenta. Ahí están. Bernardo. Punto. Perdón. Bernardo Jiménez. Punto. Bernardo Jiménez. Unadén. Punto. Blogspot. Punto. 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 Yo entro directo. Sin ningún problema. Sin poner contraseña. No sé. Por qué. No puedas entrar. No le dio guardar. Probablemente. No le diste guardar. Chino. Mañana vas a transmitir. Me dice. Jackie. Claro que sí. Claro que sí. Jackie. Graciela. Emma busca en el historial de tu navegador para entrar a tu blog. Es lo que ahorita yo estoy haciendo. En el navegador simplemente yo le pongo Blog. Y ahí me despliego una serie de opciones. Y selecciono el de mi blog. Y ahí entro automáticamente. Entonces. Emma. Ojalá te pueda ayudar. Estas ayudas que te estamos dando. Vamos a ver el de Oscar. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita vamos a entrar al de Oscar. Y al de Ramón. Ahí dejó su blog. Para que lo vean. Para que lo vean. Dice Eli. A veces eso pasa si hay dos cuentas de Gmail en la compu A. Mira. Eso es también bastante cierto. Y aquí estamos en el de el buen Oscar. Vamos a ver su blog. Ingeniería en energías renovables. Actividad 1. Actividad 1. Actividad número 1. Aquí está. Creando mi perfil. Actividad 2. Conociendo a mis colegas. Actividad 3. Creando mi perfil. A ver. A ver. Estoy detectando algo. Y bueno Oscar. Estás poniendo como actividad 1. La de tu captura de pantalla. Cuando estás creando tu blog. Este. No es esa. Es cuando estás editando el perfil. Del sigue aspirante. Esa es tu primera actividad. Así que. Cámbiala. Te sugiero que lo cambies. Checa el blog de otros compañeros. Para que te guíes con eso. O checa mi blog. Cómo se te acomode más. Este. Hazlo. Cambia. Cambia tu imagen. Y. Hasta ahorita. Es lo que estoy viendo. Nada más. Conociendo a tus colegas. Ahí estás. Bien. Ok. Y lo de tu blog. Ahí está. Bastante bien. Sin ningún problema. Actividad número 1. Sesión 2. Lo de tu nube. Tu nube de palabras. Yo te recomiendo. Que. Cambies. Tu nube de palabras. Te lo recomiendo. Porque. Pues no aparece nube de palabras. No tiene alguna forma. Como la de los otros compañeros. De lapicito. De goma. De lo que tú quieras. No le veo forma. Te recomiendo. Que también la modifiques. Es mi consejo. Que te doy. Aquí hay. Opciones. Que han dado los compañeros. En WordArt. Si no. En el video anterior. Yo hice una nube de palabras. Ahí dejé el link. Para que vayas. Y lo hagas. Este. Es mi sugerencia. Que te doy. Chécalo. Tómalo en cuenta. Si lo crees. Necesario. Compañero. De ahí. Esas nada más. Dos observaciones. Que yo te podría hacer. Hasta el momento. Así que. Chécalo. Échale ganas. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Espero que te haya ayudado. Compañero. Oscar. A ver. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos. ¿En dónde me quedé? Jimena. Hola. Chino. Buenas noches. Una gran duda. Para la actividad de la sesión 2. Tenemos que publicar en nuestro blog. El PDF del texto. Ya subrayado. Y con notas. También la captura de la edición. No. Simplemente es en tu blog. En tu blog nada más. Es donde tienes que hacer las capturas de pantalla. Y subirlas. ¿Cuántas? Pues tú vas a decidir cuántas capturas de pantalla. Acerca de tu texto PDF vas a subir. Es libre. Y chécalo. Chécalo. Nos dice Jesús. Soy chino. ¿Por qué no haces un grupo de WhatsApp? Para dudas y preguntas. Podría ser. Lo voy a considerar. No lo había tenido en mente. Hasta ahorita que me lo están proponiendo. Lo voy a checar. Lo voy a pensar. Y si es así. Serán los primeros en enterarse. Y en donde voy a subir. El grupo de WhatsApp. Mil gracias. Por su apoyo. Nos dice. No se publica el PDF. Ya editado. Muchas gracias. De todas maneras. Chécalo en los blogs de los compañeros. Para que te vayas dando una idea. Y bien compañeros. Ya me cansé. Ahora sí. Creo que ha llegado el momento de despedirnos. Mil gracias a todos por su apoyo. Sigan viendo los videos. Sigan apoyándolos. Y todo. Compártanlo. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Es muy importante. Cada vez que haga un en vivo. O suba un nuevo video. Pues les va a llegar la notificación. En cuanto suba o haga un en vivo. Mil gracias por su apoyo. Échenle ganas. Mañana nos estaremos viendo. A la misma hora. Hoy. Bueno. Mañana. Hoy grabo. Mañana subo el video. De cómo. Este. Editar. Este. Con perdón. Cómo modificar su archivo. De guarda PDF. Lo voy a hacer más bonito. Más chido. Para ustedes. Gracias. Descansa. Nos vemos mañana. Mañana tienen una cita aquí. En su canal. El chino informa. Mil gracias. Y. Hasta mañana.